¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy CharlyPlay98 y esta vez tenemos un videotutorial de Spider-Man Miles Morales. En este video les voy a enseñar cómo resolver el acertijo de los trenes de Harlan fuera de servicio. O pozo, como le quieran decir, el acertijo. Lo primero que tienes que hacer es mover este vagón de tren, aprieta GL1 y R1. Mueves hacia este lado. Y ya estaría apuntando hacia el túnel, que es lo que queremos. Una vez ya está aquí en el centro, los halas para que se quede en el túnel. Este vagón. Ese fue el primer paso. Teníamos que girar este vagón del tren para que quedara hacia el túnel. Ya tenemos el primer vagón. Bueno, el siguiente paso es ir a ese vagón que está ahí arriba. Aprietas joystick derecho donde te aparece el punto amarillo. Aprietas L2 y R2. Ya subiste al vagón. Una vez estando acá, aprietas L1 y R1. Le tiras una telaraña arriba. Para que quede. Ya tenemos los dos vagones. Ese fue el segundo paso. El siguiente paso es mover... Mover esto con L1 y R1. Apuntándose acá. Para poner este vagón en el centro. Como pueden ver, ahí está. Y ya estaría listo. Solo lo tenemos que girar. Una vez ya está en el centro este vagón. Que es el tercero, ya el último. Tienes que aprietas L1 y R1 en este lado. Y ya quedaría listo. Ya hay trenes en las vías. Ya hay trenes en las vías, dice. Ahora lo que tienes que hacer es irte acá. Vamos. A ver qué dice. Vaya, vaya. Ya le vamos a dar energía y acabaría el videotutorial. Le vamos a dar energía. Ahora apuntamos allí. Y ya estaría listo. El tren ya se puede mover. Así es como se resuelve el acertijo o puzzle. De los trenes de Harlan fuera del servicio. Espero que les haya ayudado. Como pueden ver, ya está resuelto el acertijo o puzzle. Y eso ya sería todo por hoy. Ya llegamos al final del videotutorial de Spider-Man. Y bueno amigos. Hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Suscriban si están suscritos. Déjenme un like. Y hasta luego.